Música Buenas tardes, mi nombre es Izoan Andrés Barrio, gerente general de Changán, el día de hoy nos encontramos en el lanzamiento del CS55 Plus, el mejor auto en su segmento valor versus beneficios, un auto de 188 caballos de esfuerzo y 300 Nm de torque, así que disfrútenlo, que para ustedes. Gracias. Gracias.